También esa cara de mala Cuando salgo a la calle te quedas despierta toda la madrugada Pensando en mis cosas y yo no estoy en nada Y si no te contesto te pones bien brava Ya yo no sé qué te pasa Tú quieres tenerme dos días en la casa Cada vez que yo llego te pones bien rara Me miras extraño y a mí no me gusta esa cara Cámbiame esa garita Que tú de brava no te ves tan bonita Me busco a la calle pero y ahorita Cámbiame esa carita Cámbiame esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita Me busco a la calle pero y ahorita Cámbiame esa carita A puro sentimiento Mauro Una colaboración de parte de Misha Chácal What you do Cámbiame esa cara Que parte el alma Te pone rabia Y yo pierdo la cama Tú sabes muy bien que este hombre te ama Y que para mí eres la primera dama A mí no me gusta tu cara de mala Si llego a por flores tú me tiras bala Si llego contento me corta la sala 50 mensajes 70 llamadas Yo solo tengo pa' ti Mando con nadie por ahí Solo contigo soy feliz No creas lo que digan de mí Cámbiame esa garita Que tú de brava no te ves tan bonita Me busco a la calle pero y ahorita Ay, cámbiame esa carita Cámbiame, cámbiame Ay, cámbiame esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita Me busco a la calle pero y ahorita Ay, cámbiame esa carita Una colaboración con excelencia Que tú de puro sentimiento De parte del Micha, Chacal, Mauro Tú tienes el mundo bailando Ay, mami, pa' que te enamores Cámbiame esa carita Que lo pido, hablo pa' mí Que solo vivo para ti Tú eres la mujer de mi vida Cámbiame esa carita Hasta tú eras así Vivíamos tan feliz No sé cómo se te olvida Cámbiame esa carita Muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo de amor Cámbiame esa carita Y mami así no Así no Si no le disto soy yo Cámbiame esa carita, mami Cámbiame esa carita Cámbiame esa carita Cámbiame esa carita Comeritters Cámbiame esa carita